Buenos días, fantasía que encontraba en la región Que el cerebro escondió en las ruinas de la vida Todo tiene de manera solución O no tal vez, y no era yo en verdad A la esquina de la vida te paraste Y no encuentro una razón Tantas vueltas, tantos viajes, te enteraste Buenos días Buenos días, me dijiste apasionado en el calor Y la sabana cayó, la ventana derramaba la mañana apasionada Esa soy yo, te digo esa soy yo A la esquina de la vida te paraste Y no encuentro una razón Tantas vueltas, tantos viajes, te enteraste Buenos días Corazón Tantas vueltas, buenos días Ilusión Tantas vueltas, tantos viajes, te enteraste Tantas vueltas, tantos viajes, te enteraste Tantas vueltas, tantos viajes, te enteraste Tantas vueltas, tantos viajes, te enteraste